Cuentan que por ahí del año de 1856, en uno de esos pueblos alejados de la entonces montañosa y desierta cede de Monterrey, Nuevo León, sucedió que dos hombres lugareños se disputaban el amor de una bella mujer llamada Margarita Garza. Era tanto el amor y el cariño que Ponciano Arriaga y Federico Loera le tenían a Margarita, que no había día que no se retaran y sus miradas retadoras no se cruzaran, solo que el corazón de Margarita pertenecía, en secreto, a otro muchacho de ese mismo pueblo, su nombre era Lorenzo Antonio Sánchez. Y era un extraordinario jinete que montaba con gran facilidad los caballos de su rancho La Cruzeta, localizada al kilómetro 7-8 por la carretera a Reynosa, y precisamente, cuentan los bisnietos de los que fueron testigos, fue en ese rancho donde se protagonizó una de las terroríficas historias de la cual aún no se tiene una explicación lógica y científica de lo que en realidad sucedió ahí, dicen que cuando Antonio se dio cuenta del amor que Margarita en silencio le profesaba a él, le correspondió totalmente en sus sentimientos y se la robó en una noche de luna llena. Con previo consentimiento de ella y se la llevó a su rancho, para ser felices solos y amarse profundamente, más sin embargo, los padres de Margarita se negaban totalmente al romance entre el humilde Antonio y la doncella, pues los predilectos para ellos eran precisamente alguno de los otros dos hombres en disputa. Y Antonio, sin pelear una batalla ganó el corazón de aquella bella mujer. Sólo que el padre de Margarita, y mucho menos aquellos dos hombres se iban a quedar tan tranquilos y dejar en manos de aquel muchacho a Margarita, así que aquel viejo en complicidad de Ponciano y Federico acordaron un plan para deshacerse de Antonio y quitarlo del camino. Fue así que aquella noche, y con algunos pesos de por medio, aquellos otroras rivales y ahora compañeros irrumpieron en aquel alejado rancho de las crucetas, Margarita se encontraba dormida mientras Antonio terminaba de amarrar unos caballos, en esos cuatro poderosos brazos y lo atraparon y una nube de pulmetazos llovió por sobre su rostro sin darle oportunidad de ver a sus agresores ni mucho menos de defenderse, la golpiza fue tremenda al grado de que los golpes y los gemidos de Lorenzo Antonio la despertaron, pero para cuando quiso salir, sólo atinó a ver que mientras uno de los agresores agarraba a Antonio fuertemente el otro no dejaba de darle golpes en la cara hasta dejarlo caer como un giñapo, la chica, del susto, se quedó paralizada ante tremenda golpiza y no sabía qué hacer, como tiro de gracia, una cilosa hoja de un machete que uno de aquellos desgraciados cargaba, brilló a la luz de la luna para pasar finamente por el cuello de aquel joven brutalmente asesinado, la cabeza de Lorenzo Antonio rodó por el césped limpiamente ante el asombro mudo de Margarita, ahí fue cuando de su garganta dejó escapar un grito de horror e impotencia, aquellos cobardes al descubrirla la tomaron y se la llevaron, no sin antes echar un vistazo al cuerpo decapitado de Antonio, y esbozando una cínica sonrisa en complicidad se retiraron de aquel lugar, sin darse cuenta, estos, que la cabeza del muchacho, con la leve luz de la luna, alcanzó a distinguir los rostros de sus asesinos. La noticia del asesinato se dio a conocer a nivel regional, más nunca se supo de los asesinos y así, estos, recibieron el dinero acordado del padre de Margarita, y ahora solo quedaría pendiente la disputa entre ellos sobre quien habría de ser el merecedor de las caricias de aquella chica. Quien por cierto, al paso de los días se le dio marchitada y seca. No pasó más de una semana, cuando en una noche se oyó y se le vio galopar cerca de aquel pueblo un caballo negro, pero la sorpresa es que los que lo vieron no daban crédito cuando repararon que el hombre que lo jineteaba no tenía cabeza. Una hora después el cuerpo de Ponciano Arriaga se localizó decapitado y tasajeado en una de los atajos de aquel pueblo, mientras que casi al mismo tiempo, cerca de la casa de Margarita, hallaron el cuerpo inerte, y con la misma suerte que el de Ponciano, de Federico lo era. Los dos fueron decapitados con la misma saña. Afuera de la casa de Margarita, se encontraba un remolino de gente, entre curiosos, algunos de la policía montada y una avalancha de reporteros, pues la puerta principal de madera, de la casa. Fue quebrada y dentro apareció el cuerpo del padre de la doncella, aparentemente su cuerpo sin sangre ni huellas de violencia, pero si su rostro reflejó que antes de morir tuvo la impresión más fuerte de su vida que fue lo que le causó el infarto que lo condujo hasta la muerte. Finalmente aquellos canallas pagaron cara sus malditas acciones y la osadía de invadir y mancillar un amor puro, pagando con la misma moneda, la muerte. Pero, la gente extrañada se preguntaba quién los mató. ¿Tenían algo que ver con el asesinato del joven Lorenzo Antonio? ¿Dónde quedó Margarita, se la llevó el jinete? ¿Por qué desapareció? ¿Ella fue la causante de todo eso? ¿O está muerta? Nadie supo responderse esas preguntas ni mucho menos con el paso del tiempo quedó aclarado. Pero cuentan algunas versiones, y casi la mayoría coincide, que aquella noche el jinete sin cabeza apareció para vengarse de sus asesinos, y que sin en vida le arrebataron el amor de Margarita, más allá de la muerte no pudieron lograrlo, pues el jinete sin cabeza además de cobrarse la mala jugada se llevó a su amada lejos muy lejos, cuentan que nadie jamás volvió a ver a Margarita ni a aquel jinete extraño por el pueblo ni por lugares circunvecinos, dicen que se marchó al más allá, a todo garope. En brazos de su amado, para seguirse amando como jamás lo hicieron en vida.